...de defender todo lo que la revolución ha conquistado para ellos y no lo defiende una casta militar sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos que han aprendido a manejar el cañón y han aprendido a manejar las armas con una perfección que jamás la aprenderán los privilegiados Nuestra referencia se llama Fidel Castro enemigo de los fuertes y la propiedad la historia te absorberá Nuestra referencia se llama Fidel Castro y jamás de los camases se te olvidará la historia te absorberá Nuestra referencia se llama Fidel Castro el enemigo de los fuertes y la propiedad la historia te absorberá todos estos años ¡Gracias Fidel Castro! Fidel Castro Fidel Castro Yo soy médico graduada de la Escuela Latinoamericana de Medicina y ahora actualmente trabajo en la Victoria en el SUFAN Padre Piedra Mi nombre es Cindy Vázquez de la séptima generación de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas médico graduado en Cuba Inclusive es la especialidad en la medicina familiar trabaja habitualmente en la posta central en el Hospital Padre Hustado amo el servicio urgencio. Bueno, yo creo que nosotros estamos súper agradecidos de lo que nos ha dado Fidel y lo que nos ha dado el pueblo cubano también. Todo esto y lo que nosotros somos, nuestra familia, nuestros cambios nuestras luchas lo que estamos haciendo hoy día es gracias también a lo que él quería, a lo que él nos entregó, sus pensamientos sus luchas, su aprendizaje nosotros estamos aquí hoy también como su legado en Chile y en el resto del mundo y hoy aunque estamos dolidos por su partida sabemos que toda su vida y su lucha no ha sido en vano y estamos aquí para demostrarlo también y para seguir participando con los movimientos sociales en ayuda de la salud y de las luchas que se están dando hoy ¿Y cuál es el legado para ti? yo creo que somos el fruto de un sueño sin precedentes yo creo que nunca en la historia se dio ni se dará un sueño como este o sea, Fidel no le está entregando nada que antes se había visto o sea, no son armas no son otro tipo de fidel se está entregando salud, educación y arte para los pueblos y arte para los pueblos y de verdad yo creo que todos estamos de acuerdo con que algo que no tiene precedentes y no lo va a tener fue único en la historia y será único en la historia eternamente agradecido es un sueño que no se va a pagar es un sueño que no se va a pagar va a continuar en cada movimiento social en cada uno de los que estamos presentes acá y vamos a continuar en son de lucha por nuestro pueblo que realmente necesita eso es lo que es para nosotros eternamente agradecido Felipe Morales vocero de la Organización Política Trabajadores del Poder oye, ¿cuál es el legado que les deja Fidel? para nosotros el principal legado que deja Fidel Castro es tener la decisión y la determinación de hacer un proceso político por la liberación de nuestros pueblos Fidel, desde que impulsó la toma del cuartel de Moncada posteriormente cuando dijo que la historia lo absolvería y cuando inició la lucha en el Gran Bras junto a los revolucionarios cubanos planteó una línea que es decir que los revolucionarios tenemos el deber y tenemos el derecho inalienable de hacer la revolución en las condiciones que sean hoy cuando nos dicen que no hay la posibilidad de luchar por el socialismo cuando nos dicen que de una u otra manera la historia se acabó nosotros decimos con más fuerza que el ejemplo de Fidel y la revolución cubana está presente en los jóvenes y los trabajadores chilenos para luchar por el socialismo derrotar a la burguesía y construir todas las fuerzas políticas, sociales y materiales para avancear en nuestra lucha y hacer socialismo mi nombre es Pedro Bronsi de la Coordinadora de Soledad con Cuba y del movimiento chileno de solidaridad con Cuba bueno, históricamente la revolución cubana solidaria con el pueblo chileno no solamente con nuestro país sino con la América Latina toda y el mundo yo creo que el mayor legado que deja el comandante en jefe hoy día es la solidaridad internacional el internacionalismo yo creo que es un valor humano donde Fidel supo encarnarlo muy bien en cada uno de los puntos más frágiles del tercer mundo es ahí donde es el legado hoy el movimiento chileno tiene que ser capaz de tomar en sus manos en sus banderas de lucha para transmitir al pueblo informar y llevar adelante un proceso de cambio que sea para la mayoría con mayor justicia social y sobre todo por la integración de América Latina y el Caribe ¡Gracias Fidel Castro!